Nunca había visto tanto furor por una pieza de coleccionismo Y ojo que están saliendo cosas brutales Descubre como Street Warrior o el Unicorn RTR Deburó obsesionar a tantos coleccionistas Que todos la quieren en su colección Además de como en la votación aplastó contundentemente a todos Y eres un fanático del Drift Simplemente de los Musculkar clásicos El Unicorn RTR es una pieza que amarás Un prodigio de la ingeniería Basada en un Ford Mustang de 1965 Totalmente reconstruido desde cero Cuenta con un chasis tubular de acero Suspensión neumática Un motor V8 sobrealimentado que produce 845 caballos de fuerza Con tradición a las cuatro ruedas Lo que le permite derrapar con facilidad Y por eso era usado por Ken Block en varias de sus famosas gintanas Esta es una de las razones que descubrirás a lo largo de este video Que la convierten en una pieza muy codiciada por los coleccionistas Con la muerte del piloto de rally estrella de YouTube Ken Block el pasado 2 de enero de 2023 A sus 55 años en un accidente de moto de nieve en Utah Street Warriors de Street Weapons decidió hacerle un tributo a uno de los autos más amados de este piloto Aquí es donde se juntan dos razones de que esta pieza sea tan buscada El tributo y lo bien que está realizada esta pieza a nivel de detalles Presentada en una caja de acrílico Con el fondo del auto derrapando Con una base que viene con una placa donde se ven los detalles del auto Y lo limitado de esta pieza Al haberse producido solo 999 piezas A nosotros nos tocó la 469 Yo recuerdo el día que nosotros sacamos la preventa de este auto en Market Scala Vendimos 189 piezas en Panamá Rompiendo un récord de venta para nosotros Ya vas viendo que este auto es una verdadera demencia Si sale y fricción para los coleccionistas Sabemos que siempre hay una crítica O mejor dicho, crítica Cuando hablamos de las grandes ligas en el coleccionismo de autos a escala Uno en 64 súper detallados Es que al buscar la máxima expresión A veces estos autos tienen problemas para rodar Pero en este auto Street Weapon hizo la tarea Replicaron los rines 18 Hechos a la medida por 1552 Con llantas estilo Pirelli Trofeo R Lo que nos sorprendió a todos es que el auto se rueda Y con mucha soltura Sin duda otra razón para que este auto sea amado Por todos aquellos que aman los detalles O mejor dicho, vida después de Hot Wheels Claro, los que buscan excusas para no comprar un modelo detallado Siempre encontrarán una razón Pero para el resto de nosotros El Hunnicon RTR de Street Weapon Es una prueba de que la perfección es posible Los detalles son alucinantes Los patrocinadores están replicados con un gran realismo Como lo son los logos de Edge, Castrol, GoPro, Ford, Monster y el número 43 a los costados de sus puertas El sistema de escape sale a un costado de la puerta Y sus faldones en fibra de carbono son una delicia para los ojos En la parte trasera El spoiler Los remaches en los vidrios Las luces traseras o calaveras súper detalladas El emblema de Ken Block La defensa en fibra de carbono Y el difusor son una pasada En el cofre se asoma el motor El logo de Hunnicon en la visera es una preciosidad La parrilla delantera en negro junto al logo de Mustang El radiador se deja ver Junto a las luces al estilo Rally ¿Hay alguien que pueda decir que esto no es una belleza? El diseño del techo es una delicia Con todos los logos y la tapa del motor en color negro Y hay quienes critican esta pieza Hay que ver Te voy a contar algo que nunca esperé Y fue como ganó el Hunnicorn En la votación que hicimos en nuestra comunidad Para que ustedes decidieran A qué pieza le hacíamos video Esta pieza ganó sobre el High Loots de Tarmat El de One Piece Y sobre el Lamborghini Aventador De Elite 64 de Hot Wheels Que no son cualquier casting Con casi un 50% de los votos Ganando de una forma contundente Imagínate Fueron más de 500 votos De corazón es lindo ver como esta comunidad está creciendo Otra razón que demuestra Que esta pieza de colección Es muy apreciada en nuestro hobby Tienes un millimetro de Hot Wheels ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?